...documento, una telefonista. Sí, una telefonista, durante el fin de semana, el intento de robo con un arma blanca y el cuchillo en la cabeza. Lo estamos viendo, Vale, el ataque. Ella que está totalmente indefensa, en ningún momento ella atinó a resistirse o algo como para que el hombre la ataque de esta manera. ¿Valeria? Pero es que se ve clarísimo además. Primero en lo rápido del robo que yo les decía y en segundo lugar, ella para nada se resiste. No tiene tiempo tampoco de hacerlo. Esto fue el domingo a la noche. Les quiero mostrar primero el afuera porque el video queda claro. El afuera es un barrio con bastante movimiento. En la esquina tenemos una plaza. En este momento, en esa plaza y del otro lado, es decir, a 100 metros de donde nosotros estamos, ustedes van a ver un patrullero. Ahora les vamos a preguntar a los vecinos si ese patrullero está fijo o qué. Por lo pronto nos decían que en general hay patrullaje. Siempre contamos la misma historia. Los delincuentes están un paso adelante. ¿Por qué? Porque ven la oportunidad, obviamente, cuando, si acaso pasa de tanto en tanto, cuando la policía no está pasando. Lo cierto es que este delincuente entendió que allí había una oportunidad, domingo a la noche. Hay movimiento en la remisería, pero en ese momento no había autos, por ende no había choferes, y por ende estaba Jessica sola. Yo les quiero mostrar primero que afuera está este plagado de cámaras de seguridad. Por lo pronto, este local tiene dos camaritas de seguridad y adentro del local, que es lo que filma justamente el episodio, este local es muy chiquitito. Acá está Jessica, ahora vamos a salir para hacer la nota. Simplemente quiero mostrarles la dimensión del lugar y que tiene camaritas que se supone que te hacen sentir segura. Vení conmigo que hacemos la nota afuera, así podemos charlar y nos vemos bien. Bueno, yo cuando llegué buscaba un poco el testimonio. No me imaginaba que te iba a encontrar, porque realmente el ataque te podía suponer que todavía estabas internada. No, en el momento que llegan los dueños, cuando yo ya había reaccionado, me llevaron inmediatamente al hospital, me hicieron puntos en la cabeza, pero bueno, por suerte no fue nada más grave que eso. A ver, eran las 10 y media de la noche aproximadamente, ¿tu turno qué horario tiene? De 19 a 7. ¿Y normalmente trabajás con la puerta abierta? Sí, porque dentro de todo, por las cámaras me siento segura. A veces suele pasar la patrulla. Son cosas que de repente uno también no se espera, uno viene a trabajar. ¿Lo viste venir? ¿Simuló ser cliente? No, fue directo a robar. No, primero que todo yo estaba con la vista baja porque estaba escribiendo. Entró directamente y me dijo, yo te vengo a robar, me insulta, y cuando ya veo que se me arrincona en el escritorio, yo lo primero que atino a hacer es agarrar los celulares, el mío y el de la agencia. Y ahí me dijo que venía a buscar plata. Y yo le dije que acá no manejábamos plata. Pero no es caja. No, no, acá no. Y bueno, ahí fue cuando me dijo que le dé los celulares y pará, le dije yo. Y ahí fue cuando me pegó la primera vez que yo ahí se me caen los celulares, que creo que se ve en el video. Bueno, él se agacha a buscar los celulares. Yo me quiero agachar, pero ya estaba media ida. Ahora, cuando él llega, ¿vos ya ves que tiene un arma? ¿Ves que tiene una faca o la saca después? No, cuando él entra, que me avisa que me va a robar, cuando me dice que te dé toda la plata y le digo que acá no manejamos plata, saca eso de la bolsa. Que tenía una bolsa ecológica, normal. Saca eso de la bolsa, que yo no sabía lo que era, hasta que más o menos lo vi y refiló, y me dijo yo te voy a golpear. Y ahí me pegó. Esos golpes, cada uno de esos golpes, que fueron varios, que te da directo en la cabeza y uno en el hombro, ya son con la faca en mano. Es decir que pudiste haber recibido varios puntazos. No todos fueron profundos. No, el único que me llevó a cortar, evidentemente, fue uno que fue donde me hicieron los siete puntos en la cabeza. ¿Siete puntos? Siete puntos. ¿Y fue importante el tajo? ¿Fue profundo? Sí, ese dijeron que sí. Por suerte no pasó a mayores. Pero eso fue lo que me suturaron y después uno en el hombro y los otros tres no me cortaron. Por suerte no. Ahora, los golpes de todos modos los sentiste y de hecho se ve, yo no sé si llegaste a desvanecerte, pero se ve en un momento como vas perdiendo fuerza y te quedas tendida en el piso. Porque mi intención era pararme, cuando yo veo que él se va a lo más campante, mi intención era pararme y hacer algo. No me pregunten qué. Yo quería o comunicarme o salir afuera. ¿La pedía suda? Claro, porque era plena noche y la plaza estaba repleta y era lindo día. Y cuando veo que se va a lo más campante, digo, alguien tiene que haber. Pero se me van perdiendo las cosas, se me va perdiendo la ventana, empiezo a ver negro. Manoteo todo lo que tengo cerca. Necesitaba como un artefacto para comunicarme y no tenía nada. Y bueno, me desvanezco. ¿Y quién te encuentra desmayada? ¿Y quién te encuentra? Un compañero. Cuando vieron que no contestaba más el teléfono, se empezaron a acercar a la agencia los muchachos. Hubo uno que era el que estaba más cerca, que fue el que vino y el que me asistió. Yo lo próximo que recuerdo es a mi compañero hablándome. Ahí cobraste el conocimiento y te llevan al hospital. Sí, se va mi compañero. Me deja sentada en el sillón, yo ya reaccionada, pero bastante en shock. Se va a buscar al dueño y vienen y me llevan al hospital. ¿Hicieron la denuncia? Sí, sí, ya hicimos la denuncia. De hecho, ya lo están buscando. Gracias, ¿eh? No, por favor. Bueno, ahora el patrullaje está a pleno en esta zona, pero fíjate la situación y el testimonio en primera persona.